bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en nuestro canal somos el salvador fan club soy carlos vides antes de ir directamente con la información le damos las gracias a nuestros aliados que hicieron posible nuestra cobertura en el máximo torneo de selecciones de concacaf agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura de el salvador fan club en esta edición de copa oro 2023 gracias por ser parte de nuestro equipo bueno tenemos novedades sobre leo menjíbar y para contarles les invitamos a que se queden hasta el final del vídeo arrancamos con los partidos amistosos que están teniendo los equipos de primera división rumbo al inicio de la apertura 2023 que está pautado para el 12 de agosto próximo alianza y faz se enfrentaron en dos ocasiones en eeuu en la primera ganó alianza 2 por 0 a club deportivo faz con goles de fito celaya y emerson mauricio y en el segundo encuentro en washington el primero fue en los ángeles pero en la capital de eeuu el equipo blanco empató sin goles frente a club deportivo faz seguimos con los amistosos luis ángel firpo derrotó 5 por 1 al cangrejera de la tercera división en el sergio torres rivera usuluteco los goles de los pamperos llevaron la firma de enrique rivas elías gumero steven vázquez carlos ortiz y david sayas mientras tanto el santa tecla que hizo una limpia completa de jugadores empató uno por uno frente al espartano los jugadores que no seguirán con el equipo colinero son víctor garcía gilberto el sabiolita bares césar flores el guardameta joel el pituca almeida el colombiano víctor landazuri rene gómez helio castro maynor pérez kevin ayala jesse mena así como tampoco marlon trejo y el veterano rafael burgos son altas en santa tecla el portero almore pineda el volante emerson mancía el zaguero mario martínez el mediocampista anthony roque el delantero aquiles méndez el lateral william flores y el volante gabriel velásquez seguimos con otro amistoso en el oriente del país el fuerte san francisco benjamín de la primera división derrotó 4 por 3 al platense los goles de los carabineros fueron de harold alas con doblete otro de alexander márquez y un gol más de yaider bonilla por los gallos de zacateco luca anotaron jose posada moisés mejía y roberto melgar mientras tanto también equipos de primera división del salvador sostuvieron partidos amistosos contra equipos internacionales el águila derrotó 3 por 1 al vida de honduras en el estadio barraza mientras tanto el jocoro cayó 3 por 0 ante el holancho de honduras y el génesis también del país catracho derrotó 3 a 0 al municipal limeño mientras que en guatemala el guastatoya superó 2 por 0 al isidro metapan ahora en cuanto a leonardo menjíbar nos hemos comunicado con el jugador y nos ha confirmado que efectivamente la opción de irse al zaprisa de costa rica si estuvo sobre la mesa no fue un rumor de redes sociales sino que efectivamente existió la posibilidad de que el machito menjíbar pudiera irse al monstruo morado uno de los equipos más importantes del fútbol de costa rica sin embargo se cayó de último momento según nos ha confirmado menjíbar recordemos que también ha aparecido en el radar del jugador según el gráfico la opción de irse al atlanta united de la mayor league soccer así como al águila de la primera división sin embargo de acuerdo al gráfico la dirigencia de chalatenango no le ha permitido salir porque ha puesto una cláusula de salida demasiado alta sin embargo esto ha sido prácticamente desmentido por parte de la dirigencia norteña seguiremos al pendiente de lo que pase con leo menjíbar recordemos que hizo una gran copa oro es una de las joyas de la selección sin embargo si todo marcha como va le va a tocar jugar en segunda división los seis meses de contrato que le restan con el equipo chalateco hasta acá la información gracias por estar pendiente de nuestro contenido les invitamos a suscribirse a darnos un like y hacer parte de nuestra comunidad deportiva digital soy carlos vides hasta la próxima y